Bienvenidos y gracias por acudarnos y por estar presente en esta noche en el restaurante de Mira. De nuevo un aplauso para ellos, Voces del Ayer. Bueno, buenas noches tengo a todos ustedes. Desde ese abuelo, Voces del Ayer, presentaremos dos canciones, con mucho gusto. Cuando quería ser grande... ¡Ayer! Vive en el mío, recuerdo de niño, cuando le enseñé a la estriada. ¡Ay, mi amor! Como recuerdo a mi padre, que con ellos nos reían, ¡Ayer! 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 ¡Gracias!